¡Eh! ¿Cómo están, señoritas y señoritas? ¡Denle alineados! ¡Hago un nuevo video de Minecraft! El día de hoy nos encontramos cazadores versus raptor Así que bienvenidos a... ¡Vamos a cazar, tío! ¡Hoy se quede con el día! ¡Lo odiamos! ¡Lo odiamos! ¡Lo odiamos! ¡20 segundos! ¡Darme 20 segundos, por favor! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡No solo 20 segundos! ¿Quién sabe contar? ¡Uno! ¡Dos! Él sabe contar ¡Vale, perfecto! ¡Ya gané! ¡Ya con eso! ¡Ya no necesito nada más! ¡Tengo todo lo que se necesita! ¡Ah, ya no necesito nada más! ¡Dale, dale, dale! ¡No hay poco! ¡Eh! ¡Que aún no vayas! ¡No han pasado los 20 segundos! ¡Uy! 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 ¡Que si no luego nos dice que han perdido por trampas! ¡Eso no! ¡Claro, claro, claro! ¡Tiene que ser justos! ¡Hay que darle ventaja al nuevo, Andu! ¡Sean justos, por favor! ¡No sean igual las personas! ¡Y sean igual las personas justas! ¡Amables! ¡Eh! ¡Que tiene diamante! ¡Que tiene diamante! ¡Aporad! ¡Aporad! ¡Aporad ya! ¡Que tiene diamante! ¡¿Cómo es eso?! ¡Pero jamás podría tener diamante! ¡Pero si ha salido un oro, payaso! ¿Dónde estás? Te voy a partir la cara y voy… ¿Dónde estás? ¡Leventa! 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 Otaku, no, 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 pero En serio, que no hay herrería No hay cosas encantadas, Raptor A ver, es que están herrerías super OP Y si te puedes buscar la herrería Se recalan las cosas, te lo juro, te lo juro Nos invitó a grabar y resulta que se pone En creativo, jamás Y mira, mira el chat del juego Jamás me he puesto en creativo en ningún momento A ver Algo hizo aquí en la aldea, algo hizo Algo hizo, algo hizo, algo hay en la aldea A lo mejor trajo con un aldeano OP Justo, justo, he trajado justo con un aldeano super mega Contra hiper OP Mentira, mentira, ese es el Raptor Te ha puesto en creativo Es un malposo Es tan creative No, no, pero en serio ¿Qué hacemos? Que va chetísimo No sé, primero agarramos madera A lo mejor si vamos entre los tres Le podemos reventar A lo mejor, eh A lo mejor y nos rompe la moda Vamos con un hacha de madera entre los tres Venga con un hacha de madera entre los tres Venga con un hacha de madera entre los tres Luego, los veo super de madera Vamos con un hacha de piedra Que no cuesta nada conseguirlo Entre los tres, un hacha de piedra Que va muy listo Se cree muy fuerte ¿Tú crees que entre los tres le damos? ¿Qué pedo? 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 Yo ya estoy listo para matar al dragón Raptor Vamos a por ti Raptor ha desaparecido Yo no les puedo decir donde soy Me ido a la playa A la playa Es que se cree que lo tiene ganado Raptor Que poquito a poco vamos avanzando Hay una gran diferencia Yo tengo protección 5 en toda mi armadura No se que tienen ustedes ¿Qué hay de protección 5? Payaso Me indica la brújula que está por abajo Está por abajo ¿Están mirando? Me han visto Corre Por aquí abajo Tú puedes Lejos Lejos Corre en nuestro momento A por él Vas a morir Hombre Si está encantado No Igual 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 No puede No puede No puede No puede Lo matan Lo matan Pero Ayuda 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 Pero Frank ¿Dónde estás? Estoy con usted Estoy con usted No No se lo ha hecho Inútil Con nosotros no estabas Raptor ¿De dónde se acabó todo eso? Tramposo A ver Pero es que ustedes Ustedes me perdieron En el momento en que me perdieron Ya no es una pista Yo por qué me estoy haciendo Ay Siri A ver Que es imposible Que hayas sacado protección En una villa Que no Que no es imposible Solo que lo que ustedes no saben Es encontrarla ¿Sabe? Ese es el problema Hay cofres secretos Vamos a buscar Vamos a buscar Es que yo no quiero buscar Cofres secretos Raptor ¿Dónde? Solo les diré una Solo les diré una pista Vale Le voy a dar una pista Atentos La pista es la siguiente Hay que tomar el sol Me rindo A ver Que le quememos Que es su debilidad A lo mejor Si nos quemamos Recibimos cosas Claro Justo Uy Esa explosión Yo estoy en la lava Yo estoy en la lava Y me quemé Y no recibí nada Es verdad Y él nos quemó Con su espada también No me refiero a eso Hay que quemarle a él Pero eso no nos da arco Las tietas Da igual Pero matamos y ganamos Pero no lo podemos matar Con lo que tiene Hombre, Mike ¿Qué haces por aquí? A lo mejor si nos mojamos Nos dan cosas Hombre, Raptor ¿Qué haces por aquí? ¡No! ¡Me la vi! ¡No! ¡No! ¡Pero te estoy diciendo Que sí, no! ¡No hay que quedar por él solos! Ay, Dios mío Chicos Que iba con cubo de lava Me la ha convertido ¡Ay! ¿Qué será? ¿Lo que habré cambiado? ¿Con quién lo habré cambiado? Ah, pero entonces ¿Aceptas que has cambiado algo en el juego? Cambió algo ¿Puede ser? Yo sigo diciendo Que escondí un cofre En la playa Así que hay que podernos acabar Mira, 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 mira En la playa aquí falta un montón de arena Seguro que por aquí había un cofre Enterrado ¡Ah, el desgraciado! ¡Ah, lo encontraste! ¡¿Qué?! ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo encontraste? ¡Que la arena de las cosas OP es! ¡No! ¡Rampo, ya valiste! ¡Que la arena de las cosas OP es! ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí no importa este reto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Quédate con todo, Mike! ¡No, no! ¡Ostras! Voy para afuera, voy para afuera Estoy en la cueva Estoy, estoy Haciéndome hierro Pensando que el wey Hizo algo mágico Algo mágico Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No quiere decir nada Percibiros putazos Bueno, hasta que me logréis encontrar Vale ¿Dónde le esperamos, gente? ¿A la salida de la cueva? ¡Yo estoy con él! ¡Yo estoy con él! ¡Yo estoy con él! ¡A la salida de la escuela! Le estoy vigilando Le estoy vigilando Le estoy vigilando ¿Cómo que me está vigilando? Pero ven a por arena Deja de vigilar Sí, eso no sirve de nada, bro No lo perdemos Esto es lo de hoy Esto es lo de hoy Fortuna 3, eficiencia 4 Pero me cago en esto ¿Viste? ¿Viste? Que está súper OP Esas son cosas OP No nos dijo nada A ver Ahora ya lo han descubierto Así que eso ya por lo menos Ya es un poquito más justo Uy, Dios mío Deja subir No, 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 no Así debía estar en el principio Tramposo Justo van a ser los putazos Que te voy a pegar, bro ¡Hombre, Maykraut! Ya te voy ¡Hombre, Maykraut! ¡Espera, espera, espera! Que en 4 diamantes tengo fortuna No me pegues Repartimos al 50% Vale, 50 y 50 ¿Te parece? Uy, Dios mío 50 y 50 Ay, que no me cabe nada El inventario De tantas cosas que tengo Ay, que no te cabe nada ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¿Dónde estás, chico? No eres tan valiente, eh ¿Cómo que no? No, oye, aquí yo no tengo escudo Uy Toma ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy Se muere, se muere Se muere, se muere Se muere y no sabe No tienes comida Porque yo no tengo comida No puedes tener comida ¿Te lo mataste? Yo no te comío Estoy con él Es que él tiene escudo ¡Te deja de comer! Yo no estoy comiendo Yo estoy matando Por que se muere No estoy comiendo Y se está comiendo Una manzana en mi cara Pero sea mentiroso Uy ¿Y los ojos? ¡Y los ojos! ¿Dónde están mis ojos? Se los he dado a Silvio En tu cara, idiota ¡No, se los ha agarrado el Silvio Me comentó Tan chérela Silvio, ¿dónde están? Ah, eran esos ojos que tiré ¡Avísame, baboso! ¿Eres tonto? Tienes pala, tienes pala Voy a por más ojos Frank, ¿cómo estás? Frank, ¿dónde andas? ¿Cómo que Frank? Ay, pensé que era tan famoso Me espanté ¿Yo también? ¿No? ¿Dónde está? Vale, yo los he visto ¿No los he visto? No, jamás No, no los he visto No, no los he visto ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que lo vi! Ahí viene Equípate, Menzo Equípate Equípate Ahí va el primer ojo Ahí va el primer ojo Mira, va para allá Se rompió Bueno, ya Se va el primer ojo Y se limpió ¡Eh, gástalos! Gástalos antes de que llegue Gástalos antes de que llegue ¡Gástalos! ¡Ira por él! ¡Ira por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Por aquí! ¡No, pero si los dejas imbéciles! ¡No, pero si los tiras! ¡Pero si no! ¡Sos imbéciles! ¡Es que son tontos! Aquí, por él, por él Sí, ahora ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, desgraciado! ¿Qué tal todo? ¿Cómo le vas a vosotros? ¡Uy, bueno! ¡No puede contra los dos, Francisco! ¡Estamos chetos! ¡No puede, no puede, no puede! ¡No puedo contra los dos, no puedo contra los dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Manzo de noche! ¡Manzo de noche! ¡Vale, tengo esta nena! ¡¿Cómo que va a estar de noche?! ¡Arriendo de vosotros! ¡Entre dos, Silvio! ¡Entre dos, entre dos, entre dos! ¡Entre dos, entre dos, entre dos! ¡Que me voy! ¡Que sí se puede! ¡Que sí se puede! ¡Entre dos, entre dos, entre dos! ¡Llego, Llego! ¡Es lo mando, es lo mando, es lo mando! ¿Qué hacéis huyendo de él? ¡Pero Mike, agarra tus cosas! ¡Pero que se le doy dos contra uno! ¡Jamás! ¡Pero que tiene manzana de no! ¡Soy el escudo humano! ¡El escudo perruno! ¡El escudo perruno! ¡No sale del agua! ¡No sale, no sale! ¡No sale, no sale! ¡No, Mike! ¡No, no, no, no! ¡Es que hay que esperar a que se le acabe la… ¿Cuánto dura la manzana? ¡Tú dura 50 veces! ¡Uy! ¡Ay, que acabo! ¡Que no puede, que no puede, que no puede! ¡Muy bien! ¡Aquí viene! ¡Deja de ponerme su agüita! ¡Que no se meta el agua! ¡Eso taco! ¡Cómo no le afecta! ¡Es que soy un ataque de la silla! ¡Tiene la armadura! ¡Tiene la armadura! ¡Claro! ¡Respiración contra el agua! ¡Toma! ¡Puede ir nadando todo el agua! ¡Respiración contra el agua! ¡Toma! ¡Respiración en el agua! ¡Que lo mato! ¡Que lo mato! ¡Seguro no tiene nada de vida! ¡Uy, Dios mío! ¡Tengo todita mi vida, ¿sabes? Alcánzalo, 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 alcánzalo… ¿Sabes que se llama a Salenot? ¡Uy! ¡Entonces, ¿por qué corres? ¿La noche? ¡Porque no quiero hacerse encontrarlo! ¡Si, ¿por qué corres si tienes toda la vida? ¡Hombre! ¡No! ¡Son los ojos que tira este imbécil! ¡Estoy lloviendo! ¡Estoy lloviendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, Alcánzalo! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Dame esos ojos, bro! ¡Esos no son para ti! ¿Cómo que no van a ser para mí? ¡Son toditos míos! ¡No, no, 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 no! ¡Tienes dos en la cara! ¡Envidioso! ¡Tienes dos en la cara! ¡Tienes dos en la cara, dice! ¡Vale! ¡Pero deja de correr! ¡Eres cobarde! ¡No soy cobarde jamás! ¡No, bro! ¡Ese es el disrespect! ¡Eh! ¡El ojo daba la vuelta! ¡Que sí, que sí! ¡Que mientras le persiguimos! ¡Él está buscando! ¡Que mientras le persiguimos! ¡Él está buscando! ¡Ese es un disrespect horrible! ¡No te preocupes! ¡Soy latino! ¡No tengo nada que ver! ¡Pero yo voy por ahí! ¡Alcanzo! ¿Y quién me estaba alcanzando? ¿Quién es la persona que me rompe y me ha alcanzado? ¡Yo! ¡Estamos muy lento! ¡Ay! ¡Me cago en tu agua! ¡Yo voy detrás! ¡Francisco! ¡Francisco se piernas lentas! ¡Ahí voy! ¡Tienes razón! ¡Todos vamos por ti! ¡Pero puedes dejar de correr por un momento! ¡Qué cobarde! ¡A ver! ¡Confirmo! ¡Lo mío es la corredura! ¿Sabes? ¡Agarrar la ventaja y correr! ¡La gordura! ¡Líbrate de esta! ¡Ahí le tengo! ¡Dios mío! ¡Ay dios! ¡No se me ha gastado la comida! ¡No puedo correrlo! ¡Agárralo! ¡Yo también necesito comida! ¡Yo también necesito comida! ¡Me ha salvado la vida! ¡Por avisarme! ¡Tengo cuatro endeparecitos! ¡Yo lo alcanzo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se ha quedado atrás! ¡Él consigue comida cocinada! ¡Está muy OP! ¡Ahí! ¡Al lanzo endeparecitos! ¡Voy a aparecer delante de él! ¡Uy! ¡Pero muy lejos! ¡Aparecitos muy delante mío! ¿Qué quieres que te diga? ¡Ah! ¡Ya! ¡Tú vienes! ¡No! ¡Esperate! ¡Está horny! ¡Pero si me está quemando! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Él tiene mejor armadura! ¡Él tiene mejor armadura, chicos! ¡No! ¡Pero que hay que atacarlo a la vez! ¡A dónde vas! ¡No! ¡Silvio! ¡A dónde vas, puerco! ¡A dónde vas, puerco! ¡Uy! ¡Hay que atacarle a la vez! ¡Uy! ¡Dios mío, rato de mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que los bombos te ayudan! ¡A dónde vas, imbécil! ¡Cuidado que te quedas del mío! ¡Te quedas del mío! ¡Se cayó salmito! ¡Se cayó el sol, el imbécil! ¡A mí! ¡Y a mí no me ha perdido! ¡A mí! ¡Que me falta la pechera! ¡Que me falta! ¡Pero por qué no agarras cosas del... 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 ¡Del arena, hijo mío! ¡Y comienza a llover ahorita! ¡Y comienza a llover ahora! ¡Es como muy dramático, ¿verdad? ¡Sí, justo! ¡Ahhh! ¡Es cuando gana el malo de la peli! ¡Te... te queda el final boss! ¡El panchis! ¡Ah, sí! ¡Yo también tengo eso! ¡Uy! ¡Yo también tengo eso! Podríamos quedarnos como imbéciles al día todo el día. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tenéis? ¿Con qué os estáis pegando? ¡Eh, espérate! Por ahora, bro. ¿Ves como Fran siempre es el retrasadito que llega al último? Sí, sí, sí. Siempre se le llega tarde. Espera, espera. ¡Soy el que más daño le hace! ¡Soy el que más daño le hace, malo! Claro, después de mí. ¡Eh! ¡Aquí estoy detrás tuyo, Fran! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! Estás jugando a la resbaladilla con él en el agua. ¿Dónde está? ¡Ah, no tengo que ir! ¡Eh, eh! ¡Lo alcanzo! ¡Lo alcanzo! ¡Lo tengo en la mira! ¡Tu madre! ¡Oye, esto cómo vuelves tan rápido! ¡Me pega un arquero! ¿Qué dices? ¿Esto cómo llegas tan rápido, Silvio? ¡Me escondí! ¡Es que Silvio es veloz en todo! Esquivando balas, robando... ¡Uh! ¡Eh! ¡Se cayó el agua! ¡Se cayó el agua! ¡No! ¡No, bro! ¡No tengo bloques! ¡No tengo bloques! Bueno, a ver. ¡Rounder, escapa! ¡Rounder, escapa! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me voy a borrar! ¡No tengo bloques, bro! ¡No tengo bloques! ¡Que se va! ¡Yo me voy para adelante todo el rato! ¿En dónde está Silvio? ¿En dónde está? ¡Detrás de él todavía! ¡Detrás con mis compilas arañas! ¡Y me siguen literalmente arañas! ¡Es de lo peor! ¡Yo! ¡Yo le he perdido, eh! ¡Yo no pierdo nada! ¡Yo soy un saltamontes, amigo! ¡Cordenadas, Silvio! ¡Uy! ¡Uy! ¡480X! ¡220 menos 500! ¡No, Silvio! ¡Menos 500! ¡420 menos 500! ¡Ay! ¡Uy! El Xaraña casi me mata Vale, vale, vale ¡Vamos ratón, tonto está! ¡Es que tiene comida! ¡Yo no! ¡Ya no voy a poder correr! ¡Miro, lo mío! ¡Ay! ¡Qué pego ese! ¿Y esos andaladeros que tiene empuje, loco? Sí, mi espada empuja, bro, tiene empuja y fuego y no sé qué más Pero yo no puedo correr ni tu comida Bueno, nos vemos Silvio, hazlo por eso Hay que hacer una pausa ¡No, Silvio! ¡Ya casi lo tengo! ¡No, no puedes subir de mí! ¡No, no, me está matando, chicos! ¡Me quiere matar! ¡Silvio, escapa! ¡Sí, vamos, chicos! ¡Sí, vamos, chicos! ¡Sí, vamos, sí, vamos! ¡Ay, yo me he quedado el corazón! ¡Uy, uy, Rathor Nuke! ¡Está en llamas, está en llamas, está en llamas! ¡Rathor Nuke, está en llamas! ¡Sigue buscando, sigue buscando en esto! ¡Joder, el ratón no está huyendo! ¡Sigue buscando mientras corre! ¡Venga! ¡Ahí está, ahí está! ¡Le tengo! ¡Y ese golpe, hijo mío! ¡Eres muy bueno, tú, acaso! ¡Hombre, mira cómo ha sido bueno! ¡No, que serás tú el mejor jugador! ¡Mira cómo ha sido bueno! ¡Consiguí cuatar un pollo, chicos! ¡Ya tengo copia! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ven conmigo, ven conmigo! ¡Ven conmigo, ven conmigo, ¡ven conmigo la rata! ¡Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ¡ven conmigo la rata! ¡Pudiste ven conmigo y te salvaba! ¡No, me muero! ¡Me muero! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy! ¿Qué pasa? 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 ¡No, no, no! Espérate, pidos, 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 pidos. ¡Pidos, pidos, pidos! ¡Corre, corre, cobarde! ¡Corre, sí! ¡Corre, corre! ¡Oh, my God! ¡Tú sí no te cansas, no! ¡No te cansas, no! ¡Ningún momento, no! ¡Ve, Silvia, ve, Silvia, ve! ¡Yo soy el guardaespaldas de este perro! ¡Te agrado comida, guata! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees tú? ¡Que yo fui la Champions League de Minecraft! ¡Yo soy jugador PvP profesional! ¿Sabes qué es eso? ¡Buah! ¡Se da juego, Grimbayer! ¡Aquí te voy, soy heroico! ¡Oh, my God! ¡Esto tipo! ¡Luca, se rinden estos locos! ¡No se vale cambiar! ¡Si se van a pelear, pelear contra mí! ¡No se corran, imbéciles! ¡Eso hago! ¡Ratas! ¡Cómo que no nos corramos! ¡Nos corremos si queremos! ¡Buggeaste a Francisco! ¡Oye, se giró! ¡Se giró lo del portal! ¡Hombre! ¡No tengo escudo, Fran! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Fran! ¡Silvio, no! ¡Silvio! ¡Has retirado táctica! ¡Qué te junto a mí! ¡Qué te junto a mí! ¡Huy de mí, me hice la rata en casa! ¡Estoy huyendo de mí! ¡Si me da un golpe! ¡Luego, corre! ¡Oiga, ni Mike se perdió, ¿no? ¡Mike! Estoy consiguiendo cosas en la playa 237 menos 800 Vale, vale Le está rotando los estos Que iba a su madre, le está rotando todo Y a 30 camas De las aldeas Llevo camas Camas para spawnear acá Pues que no me toca una explana de esas Arnes 5 No trae cualquiera Ya lo perdí chicas No, porque ya llevo cualquiera dos veces Yo también, no sé dónde está Súbete a los árboles, a los árboles para que Solo tienes que lanzar ojos Lanza ojos y lo encontrarás Raptor Los he perdido, los he perdido a todos No sé dónde está, güey Se escapó entre los árboles Nuevo plan, nuevo plan, nuevo plan Vas a reunirnos y ir con ojos a por el Yo tengo Y ahí lo encontramos El sirio tiene ojos, el sirio tiene ojos Tú tíralos y lo vamos a alcanzar Raptor ¿Dónde estaremos? ¿Dónde está el juego? ¿Cuál es el juego? ¿Qué juego quieres? ¡El juego del calamar! ¿El juego del calamar? No, no, no Yo digo Marco y tú dices Polo Ah, vale ¡Sarnes 4, por fin tengo una espada buena! ¿Para rodársela a él o qué? Sarnes 4 Sarnes 4 Y me estoy haciendo full protección 4 ¿Esto giró? ¿A no? ¿Te imaginas que güey está aquí escondiéndose? Escondidito aquí No sé, pero yo estoy yendo en full Oye, a ver, haz una risita de que os está viendo Y que está bien escondido Vean Yo ya llegué al portal Yo ya estoy poniendo las estrellas Es imposible que haya llegado, amigo Te lo prometo que ya puedes hablar del portal y todo Ya estoy adentro ¿Por qué me ha salido el logro? ¿Por qué me ha salido el logro? Que estoy buscando el portal Que estoy buscando el portal Le estoy diciendo, ¿no? Que estoy encontrando Oh Que mentiroso La arena te da sillas de montar Rápido, agarra ese burrito Oye, ¿de dónde consigue comida el Raptor? ¿De dónde conseguiré la comida? Vas a ver, Raptor Los mexicanos te van a llegar en burritos A machetazo limpio, bro Espérate que los tomamos, bro Ahí está ¿Ya lo tomaste el tuyo? El mío no El mío se está nudo Ya está domado Ya está domado Ya está domado La mía no quiere Ahí está Sarisca, ¿eh? Vale, ¿dónde está Raptor? Vale, para allá ¡Abraos! Pero, ¿ya le pusiste silla? Sí, sí, yo ya tenía una ¿Tienes una de sobra? No, rompelas ahí ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles sean las coordenadas? A este Ahí está, ahí está Vale, Mac, las coordenadas son 115 Tengo un burrito Súbete tú Súbete tú ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos vamos! 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 ¡Hombre Mike Crack! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Toma, toma ¡Me estoy reventando con mis arnes! ¡No me rompas el caballo, eh! Que lo tenemos que no Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí, fuerza ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Le reviento, le reviento! ¡No le queda vida! ¡Está huyendo! ¡No le queda vida! ¡Abandonó al burro! ¡Abandonó al burro! ¡Abandonó al burro! ¡No! ¡Vuelvemos a Petunia! ¡Uy! ¡Y no vuelvas! ¡No! ¡Te la ha liao! Los de tacos, ¿no? Se quedaron atrapados ahí ¿Dónde se ha ido el sucio? Yo estoy cerca Del portal Ya estoy caminando hacia abajo Vale, aquí Vale, la droga aquí ¿Por qué le pegaste a Petunia? Porque te intento dar a ti ¡Me quiere Petunia! ¡Me vas a matar a Petunia! ¡Por favor! ¡Los huesos! ¡Los huesos! ¡Míreselos a Francisco! Oigan, chicos Ustedes se fueron por otro lado Si yo lo estoy viendo desde atrás ¿Qué? ¿Cómo? Estamos siguiendo los ojos ¡Ah, bueno! Es que me están guiando Gracias ¡Ah, de nada, bro! ¡Está por atrás! ¡Está por atrás! ¡Es un engaño! ¡Corre Raptor! ¡Corre Raptor! ¡Es un engaño! ¡Es un engaño! ¡Es un engaño! ¡Que no! ¡Que no es un engaño! ¡Que estaba huyendo! ¡De verdad! ¡Es un engaño! ¡Ya no quiero bajarme del burro! ¡Nastrear la jungla! Seguro que está con los bambús Con mi burrito sumanero ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estaremos? ¡Raptor! ¡Raptor! ¿Dónde estamos? ¡Veo un hombre! ¡Veo un hombre! Creo que lo vi a él ¡Vamos a por ti! ¡Eh! ¡Aquí hay un hombre también! ¡Es tú, Silvio! Sí, nos encontramos los tres chicos ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? Se están viendo los tres ¡Uy, Dios mío! Bueno, hasta que me vean Vamos a estar un buen trato aquí conversando Entre nosotros Vuestra vida Mi vida Mi vida Mi vida Tu vida Cuida a los animales Es que es medio complicado encontrar el portal, ¿sabes? Eso es lo difícil Pues yo creo que podemos hacer una casa y todo, ¿no? Lo que él viene ¿Cómo que lo que él viene? Pero él no se está viendo Claro, yo lo sé ¡Ah! Estoy en la cima de esto ¿Dónde está? Espera, espera Creo que he visto una lenta por aquí, ¿eh? Yo también vi uno por el bosque de bambú Él es otaku Seguro le gustan esas cosas ¿Por aquí? ¿Por aquí ¿Por dónde? No sé Yo juraría que he visto por aquí un lenta Yo estoy viendo el bosque de bambú Pero no va nadie Rastrear el bosque ¿Y si quemamos el bosque? ¿Y si quemamos el mundo? Tengo un mechero, tengo un mechero Quememos el bosque Pero amigos, es peligroso Desastre de todo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos El bosque Los ojos todavía Quemen el bosque, chicos Quemen el bosque Balas un ojo y mires por esa... ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué es el portal? ¡Ha visto el portal! ¡Que allí entro! ¡Vámonos! ¡Es para acá! ¡Nos estamos aquí perdiendo el tiempo! ¡Nos troleó horrible, bro! A ver Y yo quemando el bosque A ver, pero vosotros que sois tontos Yo les he dicho todo el rato que ya estaba buscando el portal Inclusive Estoy buscando el portal, chicos Nos dijiste que nos estabas viendo, maldito desgraciado Exacto Lo encontré, sí, sí, sí Vengan conmigo, vengan conmigo Aquí, aquí, Fran Oh, raptor, tú puedes, raptorcito Conmigo Aquí, aquí bajo el ojo ¿Eh? Aquí, aquí, seguidme, seguidme, seguidme ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! Vale, vamos, 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 vamos Yo también lo he encontrado, yo también lo he encontrado ¡Vamos, raptor! ¡Sube, sube! ¿Cómo que es difícil encontrar arcos? Si está aquí la biblioteca al lado llena de las arañas ¡Uy, raptor, cuidao! Yo estoy bajando ¡Uy, raptor, cuidao! ¡Uy, raptor, cuidao! Sí, raptor, pero papi, es como una tortuguita Soy buenísimo Pero eso no, que voy al portal, eh, yo solo Ven, Minecraft, ven, tú puedes, tú puedes, Minecraft Hazlo Voy, voy O sea, ¿quieres que me enfrente a ti? Enfrentate a mí, enfrentate a mí, cuando quieras Easy Hombre, cuando quiera Easy Hombre, cuando quiera Hombre, cuando quieras Sí Y si me traes un arco serio Sería espectacular también, eh Ya estamos, ya estamos en la fortaleza ¿Dónde está el puerco? Perseguidme, eh, que estoy aquí Pero es que no sabemos dónde estás, hay muchos caminos Eh, escuche un cubre abriéndose aquí al lado Yo lo abrí, baboso Madre mía, yo no espero más ¡Voy a por ti! Es que hay muchos caminos Y los caminos de la vida no son como yo esperaba Se me ha muerto el caballo, no me ha tepeado al portal ¿Cómo que se te ha tepeado? ¿Qué le pasa a otro caballo? Me he tirado con el caballo, y se ha muerto el caballo en la lava Y yo también casi me muero en la lava No, pero ¿cómo has tirado el caballo? Bueno, ya estoy aquí ¿Cómo te vas a meter con aquel caballo si eras imbécil? Encuentra primero el portal, rápido, rápido, rápido Es que son tontos Son tontos y lentos ¿Qué está matando ya al dragón? No lo estoy matando aún Que no lo está matando Que apenas si estoy rompiendo las torres Que me cuesta, ¿sabes? Sí, que es tonto, que es tonto Que es complicado Bueno, no tonto, sino complicado simplemente O sea, yo diría complicado Eh, encontré aquí una silla de montar ¿No es la de Mike? Uy Sí, la de mi caballo Salió a volar Ah, que está el portal Pero salió volando como tres habitaciones, bro No puede ser Ven acá, Fran Hombre, Fran Por fin llegas Chicos, ya lo encontré, ya lo encontré ¿Dónde será el rato? Pero ya vienen, chicos No quiero entrar sin ustedes Estamos ya Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Ya estás adentro con él, Mike Y con Fran Que no lo quiero decir Vente una vez Ah, ah, vale Entra, entra, entra Que no lo quiero decir Dice el otro ¿Por qué no me dice tonto? Porque ahora ya sabes que estamos los tres Sí, pero que no hace nada ¿Cómo que no hace nada? Me hemos llegado Yo lo he hecho súper bien He rompido varios Varios de estas Yo soy dictador ¿Se ha rompido, Héctor? Sí, lo he rompido Es que no es fácil romper Ver tantas cosas Oigan, ¿podemos esperar A que mate a los torres Y de ahí lo matamos Ya que baje? No, tengo un plan Tengo un plan ¿Cuál es el plan, Mike? No te lo voy a decir Porque si no, no funciona ¿Cuál es tu plan? ¿Tú quieres saberlo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo lo veo ahí Yo lo veo haciendo puentecito al bro Ese crea arquitecto y todo Soy buenísimo ¿Dónde flechas? ¿Dónde flechas? ¡Listo! Vale Tengo la siguiente Mike, ¿qué haces ahí? ¿Qué me está campeando el bicho este? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué hago allí? La pregunta, Raptor, lo mejor es ¿Cómo van a llegar allí? ¿Qué hago aquí? Eh, tu enderpearl cayó con un montón de enderpearls Adiós Mike Adiós Mike Nuestra única opción es uno de los tontos De los más tontos que conozco Tranquilo Que la persigue Conozco a Raptor ¿Eh? ¿Cómo que Raptor? Raptor lo hace perfecto Dio mío El único que puede superar a Raptor es Mike O sea, ahí se va Nunca hemos visto la vez en Luis entero ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada ¿Y cómo me estás viendo tú? ¿Y cómo me estás viendo tú? Es que yo estoy en el cielo, amigo Que estás espectador Ya ni… Pasa de venir Sí, sí, ya ni… Es que, amigo, no voy a buscar el portal ahí 10 kilómetros Qué vago Que te da tiempo lo que te manda este No, no, solo quedas tú, bro Es tu oportunidad Esto se va a decidir en la pantalla final y definitiva ¡Batalla final! ¡Estoy pitando! ¡Mmm! 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 ¡Las porras al Mike! ¡Uy, Mikecrack! ¡Cuidado, Raptor! A ver si vas a morirte tú solito ¡Hombre, Mikecrack! ¡Hombre, Mikecrack! ¡Hombre, Mikecrack! Pero ¿qué hace? Pero no a ti mismo Ahí le afecta también, ¿no? No, pero menos Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me muero, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero! ¡Hombre, Mikecrack! ¡Hombre, Mikecrack! ¡Uy! Te dejo con el dragón ¡Ve a por el dragón! ¡Ve a por el dragón! Vale, vale, nos vemos con el dragón ¡Mike! ¡Volta ti por una cama! ¡Voy, voy, voy, voy! Que no tengo camas equipadas ¡No! ¿Dónde está tu HC, Mike? ¡No va! ¡No se ha muerto! ¡Se ha suicidao! 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 ¡No se ha muerto! ¡No se ha muerto! ¡Qué discusión! ¡Enter, maravilla! ¡Baja rápido, dragón! ¡Baja rápido, imbécil! ¡Baja rápido! ¡Muestro miembro del equipo! ¡La dragona! Vale, solo queda la dragona, ¿no? Pero yo confío en ella, ¿eh? Yo confío en ella, ¿eh? Yo confío en ella Apuesto que me mata, apuesto que me mata Vamos yendo, vamos yéndolo ¡Ojalá! ¡Mierne! ¡Baja, hija mía! ¡Va a llevar mil dólares! ¡Ahí va a llevar vajando 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 vajando! Y los atirees de mil... Los otros la odian ¡Mándale chorizo! ¡Mándale chorizo, dragón! Bueno, vamos... ¡Camarón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, raptones! ¡Soy buenísimo para esto! Vale, vale Oye, pero no le hice nada de daño a la dragona esta, ¿eh? ¿Cómo no? Emocional, sí Bueno, eso no me sirve nada Está triste Eso no me sirve nada Oye, y el Mayra Spick mal es al daño Le estoy pegando, le estoy pegando a la panza Vale, sigo vivo Pero mátala, dragona, tiran un knockout hacia arriba ¿Cómo le lanzan un knockout hacia arriba? ¿Qué dices? No, 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 pero no apoyas al Raptor, apoyas a la dragona Por eso digo, mátala O sea, digo, mátalo Oye, no tengo nada para matarla Baja Este momento ha llegado Momente, Ricardo, se han muerto los tres imbéciles Solo queda un imbécil O sí, está bastante aceptado Solo queda uno A ver, discúlpame quién es autosuicidado, ¿sabes? Mateado es el del máximo Es lo que te dijo, bro Yo también me he suicidado A ver, el dragón me mató a mí Me voy a matar Vamos, baja, dragona No parece que quiera bajar, bro Menos mal, menos mal No bajes ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo quieres que acabe si no baja, ah? Pues a lo mejor quiere seguir viva Tienes sentimientos Ahí va a bajar No, 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 no No bajes No bajes Es un monstruo Mándalo, mándalo Eso, eso, mátalo, mátalo Yo también, mátalo, mátalo, mátalo A ganar, te pega el problema Uy, Dios mío Mándalo a tomar por el saco No, pero es para arriba, no para un lado Así, así Así Rato en vivo Rato en vivo nuevamente Soy el dios de los cuatro en el hombre No sé No, señor, me hicimos Me queda siete, siete ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Me he quedado medio en corazón! ¡Aaah! ¡Me he quedado medio en corazón! ¡Aaah! ¡Pero si te mandó al Narnia! ¿Qué pedo? ¡Me mandó a la Luna! ¡Amigo, qué suerte! ¡La protección! ¡La protección! ¡La protección! ¡La vida en general! ¡Eh! ¿Qué pedido? ¿Dónde está la... ¡Uy, Dios mío! ¡Mike! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Kaish! ¡La dragona! ¡La dragona! ¡La dragona! ¡Me mató a la dragona! ¡Cómo no puedo matar! ¡Kaish! ¡Ganó a nuestro mejor miembro del equipo! ¡Aaah! ¡No logré terminar! ¡No! ¡Los milions! ¡Ganamos! Gracias por ver el video.